Y tienen que hacerse literalmente adultos y para ello, en orden, uno tras otro, todos se acuestan con la chica del grupo. No es una broma, es así el libro. Cómo se metía mi amigo Stephen King en 5 rayitas antes de cada sesión de escritura, eh. Vaya man. Y de hecho en el libro describe cómo el nepe de uno de ellos es grande y son niños.